ya no pongas esa cara si tengo que hacerlo mi planeta me necesita hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a un tutorial donde vas a aprender a estar obteniendo aquellos archivos que te van a permitir subir bajar o quedarte en la misma versión de ios incluso si es que no se están firmando está con color rojo puedes acceder a cualquiera de ellas aunque apple hoy día te lo prohíba este tema es tan importante que una vez que tú te suscribes y activas la campanita acá en mi canal tienes que dirigirte a la lista de reproducción la que tiene por nombre s h s h y actualizaciones de ios ya que vas a estar encontrando un montón de vídeos que te van a estar guiando a este mismo proceso pero este vídeo lo estoy realizando debido a que se ha actualizado como nunca la herramienta block saber que te va a servir en windows mac os y también en linux y también trae una forma para estar verificando si es que los s h s h que va a estar guardando están perfectamente válidos y es lo que te voy a mostrar a continuación y si también esto te va a ayudar para estarlo realizando sin computador y sin jailbreak que lo que te muestro también en este vídeo así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comencé lo primero que te voy a recomendar es que veas este vídeo de principio a fin sin saltarte ningún segundo y que luego lo hagas en tu dispositivo lo siguiente es estar ingresando a este enlace que te voy a dejar en la descripción y tienes que estar escogiendo el sistema operativo en el cual quieres utilizar este programa este ejemplo lo vamos a hacer en windows así que presionamos en el enlace son unos 40 megas que pesa este archivo una vez que termine de bajar lo vamos a instalar simplemente haciendo un clic con el botón derecho del mouse lo vamos a ejecutar allí como administrador y le damos ahí a siguiente otra vez a instalar y esperamos a que todo este proceso allí finalice una vez que lo haga tenemos que estar presionando nuevamente el botón de finalizar y automáticamente se va a estar abriendo ahora la herramienta así que una vez que haya cargado vamos a estar conectando nuestro dispositivo al computador y lo primero que hay que estar ingresando es el exit del equipo si es que no lo conoces no te preocupes simplemente haciendo clic acá para que lo lea del dispositivo lo va a estar consiguiendo incluso ya identificó cuál es el equipo con el modelo ahora lo que tienes que estar eligiendo es la versión de ios en la cual quieres estar descargando los sh sh tienes para estar haciéndolo de las versiones beta de ios aunque la que yo te recomienda es todas las que se están firmando ahora mismo ahora lo que te voy a recomendar es que crees una carpeta en el escritorio o en el lugar que tú quieras allí de tu computador y le vamos a estar indicando el programa que lo esté guardando en esa carpeta entonces la vamos a estar seleccionando como tú puedes ver se encuentra allí en el escritorio le damos allí a seleccionar y aquí es donde se van a guardar los archivos y antes de estar presionando en go tienes que fijarte si es que tu iphone ipod o ipad tiene un procesador a 11 o inferior y si es que nos referimos solamente a iphone de los que estás viendo allí en pantalla es decir desde el iphone 10 y 8 hacia abajo lo que tiene que estar realizando ahora es simplemente presionar allí en el botón de go y va a empezar a realizar el proceso pero si tu iphone ipod o ipad tiene un procesador a 12 o superior es decir los iphone que estás viendo en pantalla desde el 10 ss y 10r hacia arriba lo que tienes que realizar a continuación es presionar este botón para que esté leyendo el app nos del equipo y ahora te pregunta si es que el dispositivo se encuentra con el jailbreak realizado ahora mismo si es así presión hace en jailbroken en este caso como no está el jailbreak activado en el equipo no lo tiene voy a presionar allí en angel broker así que ahora tenemos que esperar porque el equipo se va a ir a pantalla negra y está ingresando automáticamente al modo de recuperación ahora nos va a decir que está leyendo el app nos y luego va a empezar a salir del modo de recuperación y una vez que haya finalizado nos va a estar solicitando que ingresemos la contraseña para estar desbloqueando lo allí y luego nos va a decir que se ha logrado todo de manera satisfactoria podemos presionar acá en terminar y una vez que haya obtenido el app nos con el generator ahora simplemente presionamos allí en go y va a empezar a descargar todos los sh sh si te das cuenta marcamos de las versiones de ios que se están firmando ahora mismo así que esperamos a que termine nos va a aparecer el siguiente mensaje donde nos va a indicar las versiones de ios que se han bajado allí para el equipo presionamos allí en aceptar y para ver si los archivos se han guardado de manera correcta vamos a venir a la carpeta y acá vamos a tener los dos archivos nos muestra que está para 14 51 y para 14.6 y para ver que efectivamente nos van a funcionar tiene que hacerle clic con el botón derecho del mouse y elegir la opción de abrir con acá tienes que estar escogiendo allí el blog de notas presionas en aceptar y luego tienes que venir acá al menú de edición y estar escogiendo allí en buscar y vas a estar escribiendo la palabra generator le das allí a buscar siguiente y ahí la vas a estar encontrando y con este número que no es el mismo en todos los dispositivos de hecho si te das cuenta en cada uno de estos 16 caracteres que aparecen después del 0 y la equis son los mismos que aparecen acá en el programa significa que todo se ha hecho allí de la manera correcta y de hecho el mismo programa de blog saber nos da la opción acá en ayuda para estar verificando si es que estos archivos también se han guardado de manera correcta una vez que presionamos en ese enlace simplemente tengo que tocar acá en el botón para estar seleccionando el documento y luego que tengamos el sh sh que queremos estar comprobando le damos allí en abrir y si te das cuenta todo lo va a detectar automáticamente presionamos allí en no soy un robot y esperamos a que termine de cargar presionamos allí para que esté verificando el archivo y una vez que termine si te das cuenta nos va a estar diciendo que el archivo es absolutamente válido y acá puedes estar comprobando que es el mismo generator y el mismo app nos que generamos hace un rato con el programa allí de blog saber y otra característica que tiene blog saber que me gusta mucho a mí es la posibilidad de estar creando perfiles de tu dispositivo tú puedes presionar acá en guardar equipo y puedes estar escribiendo el nombre con el cual lo quieres identificar luego presionas allí en aceptar y va a quedar allí el perfil guardado para ti y lo práctico de todo esto es que si desconectó este iphone en el cual has visto la demostración y conectó otro allí al computador y vamos a estar leyendo allí el exit del equipo puedo venir luego acá también para estar guardando todo lo que es este perfil voy a colocar acá un número para estarlo identificando y luego simplemente con hacerle clic a uno me voy a estar cambiando entre un dispositivo y otro así de simple ahora yo puedo estar desconectando el dispositivo del computador y cada vez que quiera estar guardando los sh sh tengo que abrir aquí el programa y le doy allí a go y absolutamente va a ser todo este proceso automáticamente por ti entregándote allí estos sh sh ahora si hay algo lo cual tú te tienes que estar asegurando es que estos archivos tienen que están muy bien guardados asegúrate tener un respaldo allí en alguna nube en alguna unidad externa en tu correo electrónico y otro dato que también tienes que estar respaldando por ejemplo con el primer dispositivo que probamos estar guardando el exit el app nose y el generator y te lo puedes mandar a tu dispositivo por ejemplo a través de algún correo y en caso que no tengas un computador a mano luego simplemente puedes estar copiando esta misma información y estar ingresando a la página de ts saber que te voy a dejar allí en la descripción simplemente tiene que estar acá pegando este número que acabamos de copiar del correo tiene que estar seleccionando allí cuál es tu dispositivo lo que tiene que hacer a continuación es estar pegando los otros dos valores seleccionando todo lo que es el app nos venimos otra vez acá a la página web le damos acá en pegar y una vez que lo hayamos conseguido lo siguiente que tenemos que estar pegando es el generator que una vez que lo tengamos seleccionado le damos allí a copiar volvemos acá y de esta forma voy a poder estar realizando todo este proceso sin la necesidad de un computador así que luego presiona allí en submit esperamos a que termine este captcha y una vez que lo hayamos resuelto le damos allí en verificar y ya con este mensaje el dispositivo se ha añadido a una cola a una lista para estar guardando los archivos más tarde y cuando lo hayas conseguido puedes presionar allí en open link y automáticamente te va a estar mostrando de que si se han guardado acá los sh sh como puedes estar viendo lo bueno es que acá de inmediato ya te quedan en una nube para luego estarlos utilizando en el día en que los vayas a ocupar también puedes estar realizando todo esto en la página de sh sh punto host y tiene que estar repitiendo los mismos pasos tiene que estar seleccionando allí el exit lo vamos a estar pegando en cada uno de ellos son los mismos pasos es copiar y pegar simplemente tres datos tiene que estar escogiendo allí el dispositivo luego tenemos que estar seleccionando también el app nos quedamos allí a copiar y lo estamos pegando también acá en esta página web una vez que lo hayamos conseguido lo siguiente que tenemos que estar pegando es el último dato que vendría a ser el generator que nos entregó así que lo vamos a copiar venimos acá y también seleccionamos todo esto para estarlo allí pegando a continuación presionamos allí en no soy un robot y una vez que termine de cargar presionamos el botón celeste para estar solicitando estos archivos nos va a estar mostrando ahora el listado de todas las versiones de hsh que se han guardado que son las que se están firmando ahora mismo lo que me gusta en particular de esta página es que incluso con un solo paso te está guardando también el de las versiones beta y luego tú puedes ingresar allí al directorio del sh sh y ahí lo puedes estar encontrando luego puedes estar ingresando a alguno de ellos y vas a poder estar viendo que efectivamente se guardaron allí en el generator que tú le estuviste indicando y acá al final te está mostrando que incluso es un archivo válido y ahora que tienes guardado los sh sh te puedes estar moviendo de versiones de ios aunque apple te lo prohíba es importante que tu equipo tenga el jailbreak hecho hoy en día y para estarlos utilizando necesitan la herramienta de future restore por eso te voy a estar dejando todos estos tutoriales para que veas en el sistema operativo en el cual tú lo quieres estar realizando y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo un saludo 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 un saludo